¡Vámonos! 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 ¡Wámonos! ¡Vámonos! ¡No puedes En el columbar Con el mundo Se transformar En el coche ¡Suscríbete al canal! 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 Estupando, rey, estupando, rey, estupando, rey, estupando, rey, estupando, rey. Si se cree, Dios también estaba ahí. lo que diga el género es que ya estoy muy viejo mira tómate unas pastillas que se llaman muy buenas uy compadre tenemos como tarjeta andales chau yas aquí un señor no es poco casi no pisteamos cuando vamos los puros músicos no llegamos cargadores no no otros llegan cargadores que tengo y ya son 50 chelas más 5 ya pues música no 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 ¡Oye! ¡Oye! La que quieras ser mi hijo, que no te da el que besar, que tiene un charme de amor, como me lo he recordado. Y el perdido y la vida lo la vida lo he visto, como esa navidad con la gente, como esa vestida. La que quieras ser mi hijo, que no te da el que besar, que tiene un charme de amor, como me lo he recordado. La que quieras ser mi hijo, que no te da el que besar, que no te da el que besar, que tiene un charme de amor, como me lo he recordado. Tero no me está ni lo nada del Bolonra, no con tantana deเbrahim, que no sé vestida, que no te da el que besar, que tiene un oliario dulce, que una grama de puerta, que te doy bien. Que suena Yo quisiera que mi suena Se volviera la manteca Para agarrarme las pelotadas Y quedarme con su silla Bienvenido el camino Rápido la fuerza Que pasara una vida Como viento se rendía Arreglaba ese peinadino la cita Te mando la brápido El corazón del churufé Cuando se volviera mi sueño Que pierdo el bocarril A bailar de una palacha Encima de la barriga Bienvenido el camino Rápido la fuerza Que pasara una vida Como viento se despidió Arreglaba ese peinadino la cita De camino a camino Rápido la fuerza Cuando se volviera mi sueño Que el tierra es mojada Por donde se quiere salir Que se vaya más trabajo Y el perdido el camino Rápido la fuerza Tu esposa es una vida Como viento se despidió Arreglaba ese peinadino la cita De camino a camino Y por donde se viva Cuando se volviera mi sueño Fue la fuerza en la escalera Para eso no está su mundo Disculpa su calavera De camino a camino a camino Y por donde se volviera mi sueño Y por donde se volviera mi sueño Y por donde se volviera mi sueño Para agarrarle muchas vueltas Y por donde se volviera mi sueño De camino a camino a camino a camino Rápido la fuerza Tu esposa es una vida Como viento se despidió De camino a camino a camino a camino Y por donde se volviera mi sueño Y por donde se volviera mi sueño Y por donde se volviera mi sueño ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rápido la fuerza en la escalera Y por donde se volviera mi sueño Y por donde se volviera mi sueño Y por donde se volviera mi sueño Hola Y así me gusta comer, que se tiene que ir la que yo arreglando, hay gente que a eso tiene gracia, bátele, hasta que está grabando en lo bueno. Música ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, raceta con chinchini y a los chubes? Música ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, raceta con chinchini y a los chubes? Música 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 con gente linda como esta, para que eso no es bueno, la neta, la neta si es cierto hasta como se llama, a los precios de la música sería bueno caballo, la canta como Charavigui así ¿Quién recuerda a Charavigui? Nadie es que vuelva Antonio, Antonio es que la que hace, ay joder ah, que he hecho, con el palera y usted, hay unos ojos, eso bomba déjenme ver, no sé ahorita no la va, allá va a jugar el loco nuevo y luego enseguida hay unos ojos que se venían en la tormenta se la voy a cantar cariño santo, mira como ando toda la culpa la tienes tú te quiero tanto, tú y lo sabes cariño santo, como me doy cariño santo, como me doy cariño santo, como me doy si tu bien sabes que aquí muy lecho se está volviendo mi corazón Pero no, no, ya no, ya no te quiero creer Sin tu cariño, sin tu corazón, ya no siento el riesgo que es por el cielo Si en tu corazón, para un padre, que es de mi boca, que es de tu poder Ay, si, como chico que yo, me estás oyendo inútil Ay, mi santo, mira como ando Toda la culpa la quieres tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Eres mi vida y mi adoración Cariño santo, como me lo he visto Que tus caricias no me engañan Si tú bien sabes que aunque muy duento Se está muriendo mi corazón No, no, no Ya te quiero perder Sin tu cariño se va a ganar Y en tus besos ya lo sé Si a tu grande es tu madre Y en tu grande es tu grande Y en tu grande es tu grande Y en tu grande es tu grande Y la de tu grande es tu grande No, y en tu grande es tu grande El detumba es tu grande La carácter tiene armas Pero ahora tenés tu belleza Así que nos das tu grande es tu grande recuerden ahora está tiempo de decir mi chico amigo que venga soy un abuso para que baile dos horas con esta musica corriente con los chamabosos eso sí ocupa desde abajo del corazón cerquita de las materias regresamos hermanos recuerden hermanos déjenme recordar que hoy los niños pueden ir a jugar gratis compadre al espacio B1 por allá compadre tenemos ir para que su niño juegue totalmente gratis hoy domingo nada más ¿sabe por qué? porque ustedes están aquí les van a dar a jugar a jugar a ustedes niños que jueguen gratis a